Qué bueno que siguen con nosotros jóvenes, como pueden ver, el avance fue de La Casa Silenciosa, como mencionamos, un remake, bueno que en este caso es un remake de una película extranjera, una película uruguaya, que dirigió Gustavo Hernández en el 2010, de hecho ni siquiera... Sí, apenas salió un par de años antes, ¿no? Un par de años y ya hicieron este remake, que hoy en día es una de las actividades más populares dentro de Hollywood. Qué novedad. Que no es la única, pero como producen masa a niveles industriales de Hollywood, pues sí se le puede llamar a los amos y señores del reciclaje, ¿no? Sí, en Hollywood hacen un remake y ya no nos damos cuenta. Sí, 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 no nos damos cuenta. Entonces, la historia trata, para los que no han visto la versión original, es... Todo sucede en una sola toma, aquí conocemos el personaje de Sarah, que es protagonizado por Elizabeth Olsen, una de las hermanitas menores de las gemelas Olsen. La perdida. De entrada es la que se actúa, ¿eh? La talentosa, digo, la única talentosa. La única talentosa de las tres. La que tiene el sótano amarrada. Que su único mérito no es parecerse a otra persona. Ya sé. Entonces, vemos la historia de... Bueno, conocemos a Sarah, quien se dirige a la casa de campo, donde van a empacar todo, porque la casa la van a poner a la venta. O sea, se oye así como que bien chafa, ¿no? Pobre morra, ella se va a dedicar a hacer todo, pero va a tener la ayuda de su tío y de su papá. Entonces, mientras ya se dispone a hacer esta actividad, conforme van pasando las horas, Sarah descubre que hay alguien más en la casa y que se está preparando para acecharlos. Entonces, ella tiene que defenderse y al mismo tiempo desentrañar un misterioso secreto que guarda la casa silenciosa. Entonces, eso trata. Entonces, como les digo, para los que no han visto la película uruguaya, yo voy a decir, de entrada, yo sí tenía cierta interés por ver el remake de esta película, porque lo voy a decir, a lo mejor a algunos no les parece, a mí la cinta original, la cinta uruguaya, no se me hace muy buena. Creo que fuera de esos puntos interesantes sobre la toma única o el plano de secuencia, que a los uruguayos sí les funcionó. Creo que esos detalles a mí sí me gustaron. Y la uruguaya. Por ejemplo, aquí ya lo hemos visto desde la larga rusa, ¿no? De hecho, hasta en México hay un famoso videojuego llamado Tiempo Real. Tiempo Real. Que es famosa porque se vuelve la primera película hecha. Pero creo que a Gustavo Hernández sí le funciona, porque sí nos logra poner tensos. Y lo mejor de todo es que sí hace que nos involucramos con el personaje principal, como que sí nos ponemos en el lugar de la mujer que está viviendo esto, ¿no? Desde el trailer estoy viendo que acá no... Algo que tienen mucho el cine americano es que casi puede decir puro primer plano, pura cara. Y acá no, acá es como de lejos, planos medios, planos grandes. Aunque están vestidas igual las chicas, ¿no? Sí, pero acá, o sea, acá en la chica no es el centro. Acá en la otra es la cara de la Ocen, casi todo el trailer. Yo le digo a Gustavo que tengo una teoría de que hay un género de que en todas las películas de terror siempre la chica, la protagonista trae un tank top blanco. Eso no es un género, es un fetish. No, sí, es un fetish, pero que debería ser un género en sí mismo, porque la cura es que se manche de sangre progresivamente, y aparte que enseña Scotter, ¿no? Entonces, como que es un... Si un día van a hacer una película de terror, que su protagonista traiga un tank top blanco... Se le queda atorado en un árbol. ...y que termine rojo. Sí. Si no, no es buena película. De terror. Pero bueno... La actuación, Benito, pero el tanto... ¿Cómo decía? Hace un momentillo. Perdón, lo siento por interrumpirte, soy mal producto. Déjame aviento mis dos centavos. Para poder decir... Avienta tres. Lo que costó esta película. Ah, lo que a mí me llamaba la atención es qué variante podía tener esta película con los norteamericanos. Digo, porque fuera de esa toma única no me gustó mucho la película. Pero creo que al principio... Esta película es dirigida por Chris Kentis y Lara Lau, que fueron los que hicieron Mar Abierto, Open Water, que también no es una sola toma, pero es una sola locación. También un tipo de cine muy arriesgado, ¿no? Ellos hicieron la americana. Ajá. Entonces, ¿cómo es la americana? El remake. ¿Open Water? Los de Open Water hicieron el remake. La original es francesa, ¿no? No, ¿de dónde es? Uruguaya. No, la de Open Water. Es norteamericana. Es un remake también, ¿no? No. Sí, ¿no? Un remake, una película francesa. No, eso era... A ver... Era un big deal. Ya me metiste el... Le hicieron ellos y nunca había... Como actividad paranormal, ¿no? Como algo así. Sí, lo hicieron el americano primero. Perdón, perdón. Entonces, creo que desde ese punto de vista, Chris Kentis y Lara Low, sí, como que se afrontan el reto de hacer esta movie en una sola toma. Creo que al principio sí funciona. Creo que sí me meten en el rollo frustrante, sobre todo. Al principio, sí sigo como que la onda de la muchacha, como van descubriendo todo. Pero, fuera de eso, creo que la película no logra nada más, más que ponernos tensos y frustrados. Creo que no hay miedo, creo que no hay sustos. Lamentablemente, Chris Kentis y Lara Low quieren como que cargarle todo a la actriz. Que, dicho sea de paso, Elizabeth Olsen sí es muy buena actriz, pero no hace milagros. Digo, creo que estos dos directores quieren que... El guiones hace que ella cometa muchos errores y tome decisiones estúpidas. O sea, que tú dices, eso es una estupidez, o sea, no lo entiendes dentro del rollo, ¿no? Entonces, aparte de todo esto que no logra la película, que no nos logra asustar, que no nos logra meter miedo o alguna otra impresión, quieren cargarse de la actriz, quieren... Ellos creen que por ponerle la cámara en la cara y que esté jimoteando y esté llorando... Y eso queda miedo. Que, dicho sea de paso, estamos diciendo que llora como si estuviera riendo y eso como que confundía el público. Así. Entonces, creo que no llega a funcionar del todo, no nos involucramos con el personaje de la chica. Llegó un momento en que yo pensé que al final iba a suceder algo, un twist, así como... Como que más intenso, y creo que el pinche final llega así de golpe y dices tú... Y no es satisfactorio. Creo que para una película de terror que no logre provocarte miedo, que es la idea principal, creo que es el peor fracaso que puede cometer la película. Creo que ahí está su peor error. No la recomendaría, la mera verdad, pero tiene dos, tres detalles aparte de esto del principio. A lo mejor para... Y no lo digo de manera interesante, tiene dos, tres rollos ahí psicológicos que sí están interesantes. Sobre todo, digo, yo sé de... Tengo una amiga que es... Unas amigas que son psicólogas y utilizan las películas como estudio para los estudiantes. Ahí podría funcionar porque tienen unos rollos muy interesantes sobre psicología. Digo, si hay que darle una recomendación a la película sería esa, ¿no? Lo que quiero preguntar... Ok, no, no la vi, no la voy a ver. La gente no sé si la va a ver, pero quiero hacer una pregunta. Si es un spoiler, no me digas. Si vale madre, pues vale madre. ¿Qué pedo? ¿Es sobrenatural la cosa o qué onda? No me hagas decir spoilers. Bueno, gente, si en el chat no hay nadie que se incomode por... ¿Quieren spoilers? Si en el chat no hay nadie que se incomode por los spoilers, podemos entrar al territorio. Es un rollo psicológico. Es un rollo psicológico. Sí, totalmente. O sea... No. Está planteado como un, este... Pues obviamente es una casa y las casas siempre tienen que estar embrujadas, ¿no? Supongo que esa es como la idea. ¿Y la uruguaya qué onda? No, esa es también, esa es como la misma idea, ¿no? Sí, no, de hecho es la misma idea. Es un rollo psicológico. Es una copia del carabón, pero... Hay veces que uno piensa, bueno, si la película original no es tan buena, probablemente el remake aporte algo más, pero realmente lo que sale de una película que no es tan buena es una película mala. Eso es lo que nos comprobó esta cinta, ¿no? Entonces, por eso he mencionado hace un momento del rollo psicológico. ¿Puede funcionar? Porque sí tiene unas temitas... O sea, la historia está... Ajá, lo que es regresiones ahí de la muchacha. Sí puede funcionar. Sí hay que recomendarla para no tirarle toda la tierra del mundo a la película. La recomendaría como que analizaran esos aspectos. Están muy interesantes. Tiene futura esta muchacha también, ¿no? Me agüita que sea una mancha negra en la lista de esta actriz porque es muy buena. No, y aparte tiene todo en contra de ella. Todo el mundo la está mirando así de que, ¿qué va a hacer la Olsen? No sé si sea... Un dos centavos, señor productor. Los míos van a ser cuatro antes. Cuatro y me... Soy chino, ¿no? Lo que pasa... Sí, yo estoy de acuerdo que la película no está... No tiene como algún elemento recomendable por sí misma. Este... Es como... Pero mi problema con la movie es simplemente con el formato. Muchos dicen que sí, otros que no, pero yo soy de los que creen y dicen que el formato del video... Del home video ya está demasiado... No me gusta. Yo siento... No, a mí no es que no me guste, pero siento que ya no está aportando... Ya no está aportando nada en el género del terror. Porque todavía en District 9, Proyecto X... Lo está dominando y está evolucionando en otros géneros. Porque lo que pasó en, digamos, cuando salieron las de REC, o salieron... Hasta la primera de Paranormal Activity, que es como muy cuestionable la cosa ahí... Eso nunca me gustó, fíjate. No, a mí tampoco. Pero cuando empezaron con ese género, la cura era mantente siempre en la cámara y en la ficción... Y nunca quiebres eso, porque si no vas a quebrar como un contrato con la audiencia de que todo esto no es de verdad. O sea, ¿avanzó ese tú en otros géneros, como District 9 o como la que va a salir de Jack Gyllenhaal? O sea, por ejemplo, Proyecto X, The Virginia Heat, que salió el año pasado, que es como una comedia gringa también. La manera como evolucionó es que dijeron, ¿sabes qué? O la de... Que no nada más está en el terror. Chronicle, la quiero también ver. Ahorita yo mencioné otra que se me olvidó, la acababa de mencionar ahorita. ¿Hay una secuencia en Chronicle que me gusta mucho? No, no, que no sea el terror. Fuera el terror. Siento que está evolucionando otros géneros y se vuelven como propuestas más frescas dentro de otros géneros. Exactamente. Cuando el terror, el recurso ya dio... Ya dio lo que tenía que dar. Por ejemplo, a mí me gustó Troll Hunter, pero no aporta nada. Me aporta la idea de que hay trolls y a mí me gustó ver a los trolls, pero fue ya una cuestión personal. Y que no fue necesario, porque dices, el chiste es de que lo veías de esa manera, porque... Para salvarte los efectos, ¿no? Con Beauty Witch. O porque da un sentido más realístico. Sí, sí. Ya no le da un sentido realístico. Porque ya existe YouTube, en ese momento no existía, entonces era como, realmente es un video casero. Ahorita ya vemos... Ahorita, yo puedo poner en internet video de fantasmas y me salen como 40. Este, Chronicle, hay una secuencia que me gusta mucho, que es dos personas con una cámara. Está la cámara de uno de los vatos y está una cámara que tiene como una muchacha como en un cell phone, así. Y es un diálogo normal de dos personas cortando de cámara. ¿Y por qué digo que eso es una evolución? Porque ahí los... Este, el director dijo, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos esa mamada de que esto es de verdad. Sí. No es de verdad. Y eso le hace un daño tan grande a la película. Yo me acuerdo en la de Paranormal Activity, cuando la estaba viendo, yo a la mitad de la película me decepcioné mucho porque dije, nomás por la mamada de que esto tiene que ser de verdad, esta película no va a ir a donde tiene que ir. Se va a quedar a la mitad bien, cabrón. Y sí pasa. Sí. No va a ningún lado. ¿Por qué? Porque tiene que pasar algo de que, oh, pues, es que los policías lo encontraron y obviamente a los policías no le pasó nada. Lo que pasó no fue muy gacho porque en el mundo real no escuchamos de las noticias. Sí, sí. Cuando los primeros veinte minutos son una boda, entonces es del punto de vista del home video, ¿no? Sí. De la boda. Pero ya cuando empieza la invasión zombie, el mismo novio le dice al camarógrafo, ¿por qué estás grabando esto? Y paz, le rompe la cara, ¿no? Y ese es el punto de todo. La cara, la cámara. Y ahí empieza, cuando después de los, ahí empiezan los créditos, que o sea, todavía veinte minutos dentro de la movie. O sea, ni siquiera es, al principio veinte minutos después de la movie empiezan los créditos. Y luego después ya empieza así la narrativa cinematográfica. Y es que es el primer, el obstáculo más grande que tuvo ese género desde que salió, es de que todo el mundo empezó a preguntar, ¿por qué este hijo de la chingada está grabando en vez de la gente? Cloverfield, ¿no? En Cloverfield te lo preguntas. ¿Te cae mal el cabrón? No, porque, eh, güey, o sea, no manches. Yo en Cloverfield lo acepté porque, pues, me gustó la movie, pero, si te preguntas. Nunca se te acaba de la pila, ¿no? Sí, nunca se te acaba de la pila. Y dices, oye, si ya de plano es una ficción, pues ya mejor ni la, ni la, ni la disimules ya. Como la de celular, ¿no? No, no han visto la de celular donde sale Kim Basinger. Digo, no es de cámaras, pero. Oh, Simón, Simón. De que el vato hace la cura de que se le quedó la batería. Pero, no sé, yo siento que ahí sí me metió en el rollo. No, sí, está chistosa, pues sale, sale, sale Capitán América. Es una película tensa. La mejor crítica para un thriller, está chistosa. Sale Capitán América y Jason Statham, ¿no? Que ya es nuestro favorito aquí en el programa. Eso sí, que ahí no sale tanto. Tirando patadas. Ya, ya. Esos fueron los centavos que tiramos en la mesa sobre la casa silenciosa. Ah, bueno, yo no más para concluir, es que divagamos, como siempre. Está bien. Es que se metieron control. Manuel, Manuel aporta el elemento de divagar, porque como él no vio la movie, entonces. No, sí, eso está curado, eso está curado. No, mi conclusión es que a mí me la arruinó el formato, pues, o sea. Las movies de casas embrujadas, ya también es un cliché de 13 fantasmas, lo hemos visto un montón de veces, pero, bueno, no es de casas embrujadas, pero la movie te la plantea al principio así para que creas lo que está pasando. Obviamente se empieza a hacer psicológico. Digo, no, es para terminar. A mí lo que me arruinó la movie, por la cual se me hace genérica dentro de ese género, es el formato. El formato siento que es lo que la arruina y lo que según le podría aportar algo, si te gusta el género, pero al mismo tiempo es la que lo destruye, porque no. Y se supone que era el elemento interesante de la cinta original y que aquí no funcionó. Era el gimme, era el gimme, no funciona. Lo que el disco original que hace es que no hay nadie con la cámara encima, o sea, es... Sí y no, o sea, porque la movie es una sola toma, pero no hay... Según la movie, nadie lo está grabando, pues. Así es como la movie se está contando. En el trailer de Uruguaya se siente más, y en este se siente más como que la trae amarrada aquí. Ahora, otra cosa que también mencionaste cuando estábamos viendo la película en el cine era que, podría decirse que las fallas que sí tiene el Uruguaya pueden justificarse como una película B, como una película con pocos recursos, donde la idea es esa, ¿no? Ah, ok, aportar algo. Pero ahora tienes esta película con todos los recursos de Hollywood, con toda la mecánica, y haces eso, dices tú, no tienes justificación. Pues como Quarantine, cuando le hicieron la versión de Rec, es como decir, Rec la hizo así porque dijo, vamos a aportar esto. Y Quarantine fue una copia de carbón. Y no es mala, pero no te aporta nada. O sea, dices tú, es lo mismo, pero cuando trae... Con Jennifer, ¿cómo se llama? Jennifer Carpenter. Sí, sí, la macheteza. Entonces, cerramos. Que eso lo apruebo. Ok, cerramos entonces con La Casa Silenciosa. Cerramos que ese formato tiene que morir en terror. En el terror, está curado cuando la experiencia... Sí, a mí ya... Bueno, no dudo que salga algo curada en algún día. Está en su momento. O tiene que evolucionar mínimo. Siento que en su género... O sea, ¿por qué no...? Que alguien haga ese género en la comedia romántica, por ejemplo. Nadie ha hecho una comedia romántica. En la policía que va a salirle de Jake Gyllenhaal. De cámaras.